Nos cierre a la campaña de promoción de nuestro destino en este invierno 2022. Estas acciones que desde el año 2021 se vienen llevando adelante, estas promociones de reforzar todo el movimiento de turismo interno que la Municipalidad de Ushuaia viene impulsando desde el 2021. ¿En este caso en qué ciudades estuvieron? Estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, luego continuamos en Rosario, Córdoba, para finalizar esta gira en la ciudad de Salta. Se apunta claramente a un público nacional, ¿es así? Sí, estas campañas de promoción de nuestra marca para el destino en invierno están destinadas al turismo nacional. Esto comenzó en el año 2021 por iniciativa de la Municipalidad de Ushuaia para fortalecer el turismo interno. ¿En este caso también se está trabajando con los distintos destinos y las distintas municipalidades en ver cómo se puede trabajar con él en Previaje 3? Sí, en realidad el Previaje 3 estamos esperando que se publique para ver las condiciones del mismo, pero hemos visto a lo largo de todas estas temporadas, tanto la invernal y luego la estival, que han sido totalmente exitosas debido a la cantidad de gente que hay en todos los destinos turísticos del país, en particularmente lo hemos visto en nuestra ciudad. El motivo de estas campañas, de esta gira de promoción que la Municipalidad viene realizando junto a la Agencia de Desarrollo Ushuaia y apoyados por Aerolíneas Argentinas, es para fortalecer el turismo interno, la permanencia y el apoyo a la gente de viajes, todo el trade turístico, los agentes de viajes y a los operadores para capacitarlos en función de nuestro destino, de darles todas las herramientas de diferentes herramientas de trabajo, pero destacando y mostrándoles las actividades y todo lo que los operadores turísticos locales tienen para ofrecer. De hecho, esta gira hemos estado acompañados por el sector privado de Ushuaia, donde ellos han acercado a las agencias de viajes y operadores de esas ciudades los beneficios de sus productos.